Se lo damos en 3, 2, 1 Tranquilo Jesse que yo de aquí te hago daño Tu estilo no suena muy extraño Este chucha es para que va a ir a baños Para que pierda contra el ermitaño Y tu para que verga vas a ir Si solo vas a baños y te mandan por el caño Es así en si, mira como demuestro free Tu no puedes imitarme, tu no sirves a ti Esa no es mi condición, esa es la tuya Te meto patadas, estilo la grulla Tu serías un en si sirena Porque solamente sirves para meter bulla Hey hermano y tu te escondes Ni bien escuchas este nombre de este hombre Mira como hago que tu orgullo se esconde Escucharon lo que dijo este longo Que le escuchan cuando cena Entonces es el en si tombo Por eso sabes que te gano en este día No es del en si tombo, es del en si policía En si cara y chongo Mira como vengo y en esto te pongo de adorno Un moño, a ver que haces con mis demonios No puedes hacer nada, esta batalla está ganada, obvio Vieron que yo tengo la batuta en si chongo Porque le tengo a esta prostituta Y no me clava nada Y encima esta prostituta me salió barata No hermano, te estás equivocando Parece que tu no tienes tu lápiz en la mano Parece que tu libreta se te vino olvidando Porque tus neuronas se me están apagando Y esa rima mal clavada aquí la tapo Por eso rima ando yo si que destaco Vieron que su chompa dice frog Pero en si policía El del en si sapo Ay que buena Esa trabada Última Esa mal modulada Igual valemos verga los dos Así que no te hagas el más grande Pedazo de boy Tiempo gente Bien Buena, buena Que lo damos en tres Uno Ya, ya, ya Ey, no te es más grande my nigga Mira como vengo Yo tengo un estilo que es más caro Como la harina Pero en Colombia Mira como lo hago negro Hago que tu rima se esconda En esto de aquí Tú no tienes una respuesta obvia Pero parece que no la nota Habla de harina Pero aquí ya no me importa Se crea un arco El pedazo de idiota Por cargar menos de una quina de mota No, creo que eso es una onzana Tú no tiras nada bueno pa' Si quieres anda métete pa'lopa Porque acá el que manda es papá El papá Pero le digo goodbye Me quiere ganar Pero no me suena muy guay Que se cree el papá de la droga Pero solo un Jesse Pigman Enfrente de Walter White Ey, cállate Tú no haces nada de free Es mejor que tú ya te vayas Ya de aquí A la final Tú solo eres boss The year En cambio nega Yo soy aquí el boss Pero me confías Ya vieron Clavaste tu ataúd Y de Walter White Lo mencioné contra tú Pero ya clavaste tu ataúd Que lo ayuden Y para eso mejor llamen a Saúl Ti, se dice pedazo de hijo de puh Mira como yo vengo y te maltrato a tu mamá Porque te mando en una ataúd Acá y nunca vas a regresar ¿Qué pasó con este bro? Pero parece que aquí yo lo incinero Ya le gana este man bolero Más la bulla que metes Pareces un bombonero No, hermano Es que yo me acoplo al bombo Mira como vengo Bien estás Yo sí respondo Yo te llego al fondo De tu alma De tu ser más oscuro Aunque te me hagas el claro mariposo Es que ahorita yo te voy a incinerar Última No me podrás igualar Ni aunque tú intentes modular Última Estamos aquí con el nómada Pero me tocó rapear contra él en sí Indígena ¡Tiempo! Fuertes aplausos para los freestylers Perfecto señores jueces Por favor su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fra! Fuertes aplausos para Jersey ¡Sí!